Todo empieza por preguntarte lo importante, las preguntas difíciles. Yo pensé que me iban a enseñar como estrategias o algo muy teórico sobre cómo innovar, pero no hacerlo tan práctico. La innovación la puede conseguir el que se lo proponga, siempre y cuando sepa qué requisitos ha de cumplir aquella idea. Y que cualquier idea que tengamos se puede convertir en una idea escalable, sostenible e innovadora. Sí que me parece que mañana te pones a utilizar lo que hemos aprendido en este programa y llegas a cosas muy interesantes. La verdad es que hacerlo nosotros, intentar encontrar soluciones nosotros es la mejor manera de aprender. La academia lo que me ha enseñado es la necesidad de encontrar un idioma común para entendernos diferentes colectivos. Ese es el aprendizaje que me llevo, que no centrarnos en inteligencia tanto artificial, datos o las cosas que sean de este momento, sino las cosas que conecten todos los momentos históricos o todos los puntos importantes en la sociedad. Que eso es lo que ha sido, es y será importante en el futuro. A mí academia me ha enseñado a hacer el clic necesario para enfrentarte a todo tipo de problemas nuevos. Lo que tenía claro es que al ser abierto a todo el mundo, lo que me iba a encontrar era gente curiosa, era gente que tenía ganas de aprender y que tenía pasión por aprender. Una de las cosas que más me emociona de este programa es poder hablar con gente que esté igual de inquieta que yo, que quiera ir un poquito más allá que yo. Y además te puedes llevar muy buenos compañeros y amigos. Y dos, por los conocimientos y la gente tan fantástica que viene a exponerte de ponentes y tal, que te dan un punto de vista real, que muchas veces es lo que nos falta en esos estudios que buscamos. Alguien se debería apuntar a academia porque pasamos de la teoría de la universidad a la realidad de lo posible. Ahora ya sé un poco más dónde me gustaría estar y por qué.